Los cuartos de final no podrían haber sido más intensos y ahora conocemos a los 4 semifinalistas que se estarán peleando para llegar a la final de Worlds 2020. Señoras y señores, llegó el momento más esperado de cuartos de final. Esto es El Heraldo. Tuvimos 4 series y todas dieron algo de lo que hablar, con resultados esperados y otros que no nos vimos venir. Arrancamos con el duelo que ya habíamos tenido en la final de verano de la LCK entre Danwon y DRX. El primer juego se caracterizó por tener muy pocas muertes, pero sí varias escaramuzas, aunque nada de esto impidió que Danwon gozara de un control absoluto de los objetivos, para de esta manera ahogar a DRX en el empuje dividido. En el segundo juego, DRX presentó mejor batalla y consiguió dominar algunas peleas. Lamentablemente no fue suficiente para frenar el escalado de su rival, quienes con mejores iniciaciones se llevaron el 2-0. Finalmente, en el juego 3, DRX apostó por un velco para Chovy, además de arrebatarle graves a Canyon, algo que no hizo gran diferencia, pues el junglero del campeón de la LCK volvió a dominar la mayoría de los objetivos, además de tener una buena sinergia con Showmaker y Ghost, quienes fueron determinantes para sellar el triunfo y la clasificación con un 3-0. Pasamos del duelo de la LCK al enfrentamiento de la LPL. Sonnen y JD se verían las caras para determinar quién clasificaría a semifinales. En el primer juego, ambos conjuntos estuvieron bastante igualados de principio a fin. Sonnen aguantó las peleas gracias a su daño en área, aunque el poder destructivo de Locking y Yagao, sumado a los objetivos de Cannabi, hicieron que el escalado favoreciera a JD. El juego 2 también fue muy parejo por 15 minutos, ya que en una pelea por el heraldo y un asesinato triple de Graves, Sonnen rompió la igualdad y no permitió a JD recuperarse. Ya en el juego 3, Sonnen volvería a mostrar superioridad sobre JD, quienes a pesar de conseguir un exterminio al minuto 21 y posteriormente el varón, no cambiaron el curso del juego. Finalmente en el cuarto y último enfrentamiento, JD conseguiría una amplia ventaja en el juego temprano. Sin embargo, todo se vino abajo luego de una pelea en la Fosa del Dragón, donde Jin se llevaría a tres asesinatos con los que JD fue incapaz de retomar el control y vería impotente cómo el tercer clasificado de su región lo eliminaba de cuartos de final. En la siguiente serie, Top eSports se enfrentaba a Fnatic. El campeón chino se veía como el gran favorito para llevarse la serie, pero los europeos tenían algo que decir al respecto. En el primer juego, Fnatic sorprendió a todos con la selección de Singe para Whippo, que le causó un gran dolor de cabeza a Top eSports en juego medio, al igual que Hillisan con Surrakan, quien fue responsable de los mejores flanqueos del conjunto europeo para llevarse el triunfo. En el segundo juego, los dos equipos se mantuvieron igualados, pero poco a poco la balanza de los dragones fue inclinándose a favor de Fnatic, quienes nuevamente brillaron en las peleas de equipo. Pero ya para el juego 3, Top despertó y con un increíble Karsa y su Lee Sin, consiguieron el primer triunfo. Justamente en el juego 4, Karsa volvería a ser protagonista, esta vez con su Nidalee, la cual fue determinante para que las peleas estuvieran a favor de Top. Esta última derrota destrozó anímicamente a Fnatic, quienes poco pudieron hacer en el quinto juego, donde nuevamente Karsa, acompañado de Knight y Shaquille Loves, llevaron la victoria en 25 minutos junto al pase para la semifinal. Finalmente cerramos con JNG y J2, donde los europeos eran la última esperanza de Occidente para llegar a semifinales. En la primera partida, JNG inició fuerte gracias a su control de objetivos, aunque J2 mantuvo el ritmo con algunas cazadas, además de presionar constantemente sobre el carril inferior coreano. Todo esto le costaría cara a JNG, quien cada vez sufría más en las peleas hasta ya no ser capaz de frenar la ofensiva rival. En el juego 2, JNG intentó cambiar las cosas quitándole varias selecciones a J2, y aunque al principio pareció funcionar, el campeón de la LEC volvió a brillar con sus escaramuzas, principalmente con Caps que se lució con sus aislas. Ya en el tercer juego, J2 no tuvo problemas para dominarlo de principio a fin. Si bien cometieron algunos errores que parecían darle respiro a JNG, esto no sirvió de nada y al final J2 se llevó la victoria, el 3-0 y el pase a semifinales. Con estos resultados, así quedan las semifinales. Damwon se enfrentará contra G2 en lo que promete ser una gran serie el día sábado. Y para el domingo, tenemos a dos equipos chinos disputándose el pase con la serie entre Sanning y Top Esports. Los ganadores avanzarán a la gran final. Eso fue todo por estos cuartos de final. Ahora nos vemos el 24 y el 25 para semifinales. Yo soy Suki. JJX. Hasta la próxima.